Te dozo y gracias al Señor Porque Él nos ama siempre y yo hasta el final Te dozo y gracias al Señor Ha hecho maravillas por nuestro favor Él nos creó y nos cuidó Él se cargó y ha traído Hasta su vida por nosotros siempre Él nos mostró todo su amor Así debemos al hermano dar amor Demos las gracias al Señor Jesús Por nuestro alegre corazón Por nuestra salvación murió en la cruz Por nuestro bien resucitó Él nos envía el mundo a proclamar La buena nueva del amor Adeló a nuestros anteriores Por el amor de nuestro Dios Él nos creó y nos cuidó Él se cargó y ha traído Él se cargó y ha traído Hasta su vida por nosotros siempre Él llegó Demos las gracias al Señor Jesús Por nuestro alegre corazón Por nuestra salvación murió en la cruz Por nuestro bien resucitó Por nuestro bien resucitó Él nos envía el mundo a proclamar La buena nueva del amor La buena nueva del amor Para renovar nuestros anteriores Con el amor de nuestro Dios Ciencias